Maldiciones Mis hermanitos, en el video anterior se trataba sobre las maldiciones que llegan a través de las palabras proferidas, cuando se habla negativamente o se maldice por rabia, por odio, por envidia, lo que sea. Bueno, hoy vamos a tratar maldiciones que llegan por contaminación de brujería, hechicería o por creer en adivinación o leer el futuro. Poner cuidado, estar como las personas curiosas, saber qué va a pasar en el futuro y van donde un brujo. Hermanitos, ahí llega una maldición a esos lugares y a esa familia que practica la brujería. Por eso, mis hermanitos, vamos a hacer esta oración de liberación para romper toda maldición que haya llegado por nuestras propias actitudes o por que otros nos han enviado brujería para destruir nuestros intereses tanto personales como los intereses de nuestro progreso espiritual y material. Hagamos esta oración. Dispongámonos para esta oración de liberación y digamos, en el nombre del Señor Jesús, con el poder de la sangre preciosa, atamos, digamos, encadenamos toda fuerza maligna que haya llegado a mi casa, a mi negocio, a mi empresa, por distintas circunstancias, porque quizás personas envidiosas han enviado trabajos, maleficios para destruir y paralizar mi progreso tanto espiritual como material. Por eso, con la sangre poderosa de Jesús, hoy quiero que quede paralizado todo mal que me hayan enviado por envidia o puede ser por personas que quieren destruir mi felicidad, personas que utilizan la brujería, la hechicería para dañar los hogares con fuerza del enemigo. En este momento rechazamos todas las fuerzas oscuras que se hayan infiltrado allí donde permanezco, trabajando allí en mi propia casa. Toda fuerza del maligno que haya venido infiltrada para destruir mi paz. Quiero en este momento que se rompan todas aquellas cosas de brujería, hechicería, maleficios, para que se abra el cielo de par en par y sea fluyendo toda la gracia sobre mi vida y que la sangre de Cristo me proteja, me cubre. Que sea tu sangre preciosa, querido Jesús, haciendo retroceder las fuerzas del mal. O que quizás algún día participé yendo porque no conocía la palabra de Dios a estos lugares de contaminación, de adivinación, de brujería, hechicería, riegos, agüeros. Hoy quiero renunciar a todo esto y pedirte perdón, Señor, porque no conocía tu palabra. Pero esto ha traído consecuencias y están afectando mi vida. Esas maldiciones que llegaron por medio de esos espíritus inmundos, queden ahora sin fuerza, sin autoridad, sin poder. Y los echo en el nombre de Jesús, fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi familia. Quiero declararme libre por tu sangre poderosa, por esa sangre que derramaste en la cruz, que libera a todos aquellos que se acogen a ti. Yo quiero acogerme a ti, querido Jesús, para ser libre de toda maldición que ha sido enviado por distintos enemigos para paralizar mi progreso, tanto espiritual como material. Por eso, Señor, hoy renuncio a todas esas fuerzas del mal y las echo fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi trabajo, fuera de mi negocio, porque la sangre preciosa tuya, Señor, me está protegiendo. Esa sangre que derramaste en la cruz, hoy está derribando todo mal que me haya alcanzado por brujos, hechiceros, maleficios, me declaro libre, porque quiero, querido Jesús, iniciar una nueva vida limpia, sana, santa. Solamente quiero avanzar de ahora en adelante con tu gracia, con tu palabra, con tu poder, con tu amor. Gracias, Señor, porque hoy ha llegado la liberación a mi vida. Gracias, Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Isaías 47, del 11 al 15 Pero va a venir la desgracia sobre ti, y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperabas, vendrá de repente sobre ti. Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud, a ver si te sirven de algo, a ver si logras que la gente te tenga miedo. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte, pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes, y que traten de salvarte. Pero mira, son iguales a la paja, el fuego los devora, no pueden salvarse de las llamas, porque no es un fuego de brasas para sentarse frente a él y calentarse. En eso pararon tus hechiceros, con los que tanto trato has tenido toda tu vida. Cada uno por su lado siguió su falso camino, y no hay nadie que te salve. Mi hermanito, aquí la palabra es bien fuerte. Cuando exhorta nuestro amado Dios a todo su pueblo a no contaminarse con brujerías ni hechicerías, a veces las personas por desconocimiento de la palabra de Dios, en un momento de desesperación, acuden a aquellos lugares, que para conseguir la prosperidad, que para la buena suerte, hermanitos, el único que da la buena suerte es Dios, no nos dejemos engañar. Y más en esta época, cuando se acerca la Navidad, ahí muchos engañan, porque dicen, no, que para recibir el Año Nuevo, que la ropa de tal color y que hay que hacer tantos riegos, hermanitos, hay que regarnos, pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es agua viva, para poder tener la inspiración y el discernimiento para recibir, por ejemplo, si es fin de año, recibir el Año con sabiduría. Pero, mis hermanitos, no nos dejemos engañar por el diablo, porque algunos tratan de saber qué va a pasar en el futuro y creen en el horóscopo. Por ejemplo, el horóscopo, eso incluye en ese versículo bíblico que escucharon, cuando dice que la adivinación, que mes por mes estar pendiente de qué es lo que va a pasar, hermanitos, no crean eso, porque está ofendiendo a Dios. Otras personas les recomiendan riegos para la casa, otros que el naipe, que la lectura de las cartas, que el tabaco, que el cigarrillo. Bueno, hay muchos engaños. Pidámosle al Señor que no nos permita contaminarnos, porque eso sí que trae maldición, especialmente de ruina, de destrucción de hogares. Las personas creen que van a llevar la prosperidad a la casa, lo que lleva a su casa más bien son espíritus de destrucción. Como dice ahí en San Juan, en el capítulo 10, 10, dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. El ladrón es Satanás. Y el Señor Jesús termina diciendo, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hermanitos. El único que nos puede dar esa vida abundante es Jesús. Así que más bien abramosle la puerta del corazón al Señor Jesús para que Él entre y saque de nuestra casa todas las maldiciones causadas precisamente por acudir a brujos hechiceros, creer en cosas del futuro. Muchas personas dicen, Ay, es que voy a tener contacto con las ciencias ocultas, que allá mi primo, mi tío, habla a través de un medio. Hermanitos, todo eso es abominable para Dios. Por eso no debemos practicar esas cosas, porque se llevan maldiciones. Y es tantas las maldiciones que caen sobre esas vidas que nunca más pueden volver a tener paz en su corazón, porque ir a aquellos lugares, el demonio roba la paz. Y nunca se va a ver la prosperidad que están esperando. Esos son engaños del diablo. ¿Cuánta gente ha gastado dinero yendo donde brujos? Y no han encontrado la paz ni la tranquilidad, porque nunca se va a encontrar. Siempre es en Dios. El Señor Jesús dijo, Yo soy la paz verdadera. ¿Sí? Así que no nos dejemos seducir por las trampas del demonio. Creamos solamente en Dios, hermanito. Y como dice la palabra de Dios, les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan. Nosotros somos los que escogemos el porvenir, el futuro. Depende de lo que nosotros elijamos. Les he dado a escoger. Dice en Deuteronomio 30. Todo depende de ti, hermanitos, porque Dios quiere bendecirme. Somos nosotros los que rechazamos las bendiciones cuando buscamos otros medios que no son de Dios. Porque vienen engañadores y nos confunden. Así que solamente debemos escuchar su palabra de Dios, creerla, apropiarnos de ella y orar y pedirle al Señor Jesús que nos cura con esa sangre poderosa. Deuteronomio 30.19 Mi hermanito, hermanita, la palabra de Dios nos exhorta a elegir. Uno elige su futuro, hermanitos. Todo depende de lo que uno escoja. Así tendrá éxito o fracaso. Por eso aquí el Señor habla muy claramente sobre la maldición. Si uno quiere escoger un futuro gris o un futuro sin sentido, pues escoge, como dice hoy en Deuteronomio, la maldición. Pero yo sé que nadie va a escoger eso. El mismo Señor dice, te he dado a escoger, a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. El Señor no nos obliga a que nosotros vivamos obligados a recibir las bendiciones. No, Él las tiene. Pero si nosotros no las queremos recibir, pues ya es problema de nosotros. Y si escogemos, hermanitos, el mal camino, pues estamos bajo maldición. Pero no porque Dios quiera ponernos la maldición. Somos nosotros mismos que imponemos las maldiciones sobre nuestra vida cuando escogemos lo que no nos conviene. Por eso que nos quede claro que no es el Señor que nos maldices, que quiere maldecirnos, sino somos nosotros mismos que escogemos el mal, porque eso significa maldición. Es hablar mal o escoger el mal. Escoge, hermanito, eso está en tus manos. Dios te ofrece la bendición. Todo depende de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Te esperamos mañana con el último día de este poderoso triduo de bendición para romper maldiciones. Mis hermanitos, la verdad es que es necesario romper todas las maldiciones y estas oraciones que es el triduo durante tres días seguidos hacerlas porque muchas veces no sabemos las fuentes de las maldiciones, pero en estos tres días tú vas a descubrir cuántas maldiciones han llegado y que tú no te habías dado cuenta, por eso no podías progresar y la vida se iba arruinando o se va arruinando día a día cuando nos han alcanzado las maldiciones. Hay que romperlas, hermanitos, para que lleguen todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Ojalá coloquemos ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta. Señor, que sea rota toda maldición con tu sangre preciosa para que pueda tener vida, pero vida en abundancia. No se te olvide, hermanitos, que también tenemos una manera de poder ayudarles en oración, mis hermanitos, porque aquí la Casa Oración tiene muchos ministerios de intercesión para todas aquellas personas que nos piden oración. Por eso enviarla a este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico cucomi arroba gmail punto com. Darme me gusta en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, suscribirse si no lo han hecho. La suscripción les permite recibir muchos videos que nosotros subimos diariamente a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa Oración María Inmaculada. Tenemos, por ejemplo, oraciones de liberación, la palabra que da vida, que son los evangelios diarios que han hecho tanto bien, las buenas noches con Jesús, oraciones por los hijos. No, mejor dicho, aquí tú puedes deleitarte con tantas oraciones para que tú puedas, en un momento dado, conseguir la paz, la respuesta a tus necesidades. Así que no te pierdas todas estas oraciones que son para ti y para todos nosotros que estamos anhelando nuevas bendiciones. Los dejo, hermanitos, con el Señor Jesús. Reciban un abrazo grande de mi parte. Los quiero mucho. Cuenten con mis oraciones, mis hermanos. Y este es su canal. El canal preferido para ti porque hay variedades de videos que los grabamos con mucho cariño para el crecimiento espiritual y la liberación del pueblo de Dios. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los aliviaré, y los aliviaré de su dolor. Y los consolaré, y los aliviaré de su dolor. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Celebraremos así su victoria, levantaremos banderas en el nombre del Señor. Porque el Señor dará la victoria, Él les envía auxilio desde Sion.